A Dios le pido A Dios le pido Que te quedas a mi lado y nunca te vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando dejan de cerrar mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches ya no llegan yo A Dios le pido Con los hijos de mis hijos y los hijos de tu círculo A Dios le pido Que mi alma no me arrame tanto siempre y te levante mi mente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando dejan de cerrar mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón duero entregarte Un segundo más de vida para darte A tu lado para siempre yo quiero arme Un segundo más de vida A Dios le pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de amor Y en tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de amor Y en tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido Y mi cuerpo se despierte Con la luz de tu mirada Y yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no dejes secando de amarte Centrarte mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quiero arme Un segundo más de tu ser A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y en tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y en tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y en tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y en tu voz es de corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y en tu voz es de corazón